Vas muriendo en mi recuerdo Y en verdad no es culpa mía Se confunde el sentimiento Al sentir la lejanía Pues no basta el sufrimiento Ni el dolor de las heridas Para hacer que las pasiones Se conserven encendidas Falta el trato continuado El sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte Poco a poco Te me olvidas Falta el trato continuado Todo el sabor de las caricias Todas las pequeñas cosas Que se viven día con día Es por eso que al sentirte Tan ausente de mi vida Aunque no quiera olvidarte Poco a poco Te me olvidas Te me olvidas Gracias por ver el video